Luego otro señor me vuelve a plantear el asunto de los poderes paranormales o supranormales, etc. Y bueno, no hay tiempo, pero información sobre los CIDIS hay en Internet, entonces consulte usted eso. Y luego no se ha podido hasta ahora establecer científicamente cuáles son los medios que posibilitan el metabolismo yógico. Porque que un yogui pueda estar durante el día con dos puñados de arroz es un metabolismo extraordinario y gozan de perfecta salud y tienen un cuerpo atlético. Eso es algo que no ha sido explicado científicamente. Eso es así, así de simple. Y luego, por último, un señor me habla de la disfunción eréctil. Estimado señor, yo nunca uso esa expresión disfunción eréctil. La potencia sexual en el ser humano consta o se compone de tres capacidades. De una capacidad erectiva, de una capacidad durativa y de una capacidad repetitiva. La potencia normal tiene estas dos primeras capacidades, la erectiva y la durativa. Y la extraordinaria, la potencia extraordinaria tiene las tres. Pero nunca digo yo que hay disfunción eréctil. No, la mayor parte de la gente puede tener una erección. Lo que no puede tener es duración y entonces se eyacula en 30 segundos. Esa es una impotencia relativa. Cuando no puede tener erección, entonces esa es una impotencia absoluta. Bien, me indican que ya concluyó el tiempo. Entonces solo me resta despedirme hasta el programa siguiente. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.